Hola a todos, mi nombre es Sebastián Zapata, yo hago parte del equipo Masla y Solar. Bueno, les quiero comentar sobre mi experiencia en el acompañamiento que nos ofreció Parque del Emprendimiento. La verdad, estamos inmensamente desagradecidos, ya que no conocíamos todas las dimensiones que involucran el desarrollo de un emprendimiento para pasar a una empresa ya consolidada, nos pulveron en todas las dimensiones, nos dieron herramientas, muchos consejos de la experiencia para poder aprender y aplicarlo en su emprendimiento y, por ende, crecer como empresa. Lo recomendaría 100%, la verdad es uno de los mejores acompañamientos que se puede obtener en la ciudad y muchas gracias a la Universidad de Antioquia, a la Alcaldía de Medellín y a Parque del Emprendimiento por todo el acompañamiento.